hola a todos yo soy liste cll accessories el día de hoy y a petición vamos a estar realizando este botón este botón es una de las primeras elaboraciones que nosotros hacíamos cuando comenzamos y hubo una persona hace un tiempo ya que nos pidió que les ayudáramos estos aretes los vamos a hacer con materiales que nos envían la tienda l bits les invito a todas que se suscriban al canal si aún no lo están que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos así como también que nos sigan por nuestras redes sociales para realizar este arete vamos a necesitar mostacillas estoy utilizando el número 12 pero ustedes pueden utilizar el número 11 estoy utilizando este tipo de topo puede ser para enganche pero yo lo voy a utilizar para pegarlo en la parte de atrás vamos a necesitar 5 perlas estas son número 4 estoy utilizando este cabuchón ustedes lo pueden utilizar en el tamaño que ustedes prefieran en la descripción le voy a dejar el tamaño y todo todos los materiales que estamos utilizando estoy utilizando fieltro ya previamente lo pegué y forro ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia vamos a utilizar también aguja y lo estoy utilizando firelight número 10 al igual que la aguja comencemos lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un nudo a nuestro hilo en la parte de atrás para que no nos pase cuando entremos la aguja vamos a pasar por la parte del centro de este abajo hacia arriba miren dónde estoy aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cuatro mostacillas vamos a llevar al final vamos a bajar nuestra aguja lo más cerca posible de las mostacillas y por la parte de atrás vamos a subir por dos mostacillas o sea que nos queden dos en la parte de delante de todos en la parte de atrás vamos a pasar por dos mostacillas hacia la parte de adelante y como les dije al principio este es un arete bastante básico es una de las primeras técnicas que uno se aprende porque de aquí salen muchas muchas elaboraciones vamos a tomar cuatro mostacillas más vamos a llevarlo más cerca de nuestro cabuchón pasamos la aguja por la parte de abajo volvemos y subimos por dos mostacillas y adelantamos por dos mostacillas más y vamos a repetir este paso tomamos cuatro mostacillas más la llevamos a la parte de abajo la ponemos lo más cerca del cabuchón pasamos nuestra aguja vamos a pasar vamos a subir la aguja por dos mostacillas nos quedan dos delante dos detrás adelantamos por dos mostacillas y repetimos este paso hasta que tengamos la vuelta una vez que ya tenemos la vuelta completa lo que vamos a hacer es que vamos a darle una vuelta pasándola por todas las mostacillas esto es para reforzarlo una vez que ya le dimos la vuelta para reforzarlo miren dónde estoy estoy casi en el centro pero más a la izquierda que a la derecha vamos a tomar aquí una mostacilla una perla y una mostacilla vamos a llevar a la parte de atrás y miren cómo nos va a quedar en el centro vamos a bajar lo más pegado posible que la perla nos quede en el centro vamos a devolvernos solamente para pasar por la perla y la mostacilla de adelante mire vamos a tomar aquí otra perla y una mostacilla hacemos lo mismo la llevamos al final pasamos la aguja y subimos solamente por la mostacilla aquí vamos a repetirlo nuevamente vamos a tomar una perla una mostacilla la llevamos al final vamos a colocarnos lo más cerca posible de las mostacillas y vamos a pasar nuevamente solo por la mostacilla salimos siempre que la aguja nos quede siempre así bien pegada de la elaboración anterior o si estamos comenzando que sea del cabuchón miren aquí yo lo que voy a hacer es que voy a poner mostacillas como mismo pusimos esta hasta este lado pero si a ustedes se le hace más fácil lo que pueden hacer ahora es devolverse lo voy a hacer así para que si nunca lo han hecho le quede mejor yo voy a subir bajé y volví y subí y voy a pasar la aguja por todo lo que he hecho aquí en la parte de abajo pasamos la perla vamos a ponerlo de lado pasamos la perla la mostacilla la perla esto es simplemente para asegurarnos de que nos queden en el centro en el mismo lugar de un lado y de otro ya cuando ustedes tengan más experiencia lo pueden hacer así lo pueden hacer ya viendo más o menos donde queda aquí haríamos lo mismo pero hacia el otro lado vamos a tomar igual una perla una mostacilla la llevamos al final bajamos subimos solo para tomar la mostacilla miren pasamos la mostacilla y vamos a repetir esto una vez más haciéndolo de esa forma si no tienen mucha experiencia nos aseguramos de que nos queden justo en el centro las dos terminen en el mismo lado y todo lo demás ya aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con esta parte hasta unirla con esta vamos a ir tomando 4 mostacillas la llevamos al final del hilo la llevamos al final del hilo bajamos subimos por dos mostacillas o sea que nos queden dos delante y dos detrás miren y adelantamos dos mostacillas más esto es exactamente lo mismo que hicimos con la primera parte vamos a hacer esto hasta llegar a esta mostacilla una vez que ya lo tenemos terminado que ya juntamos con esta parte miren que estoy en la mostacilla que pusimos con la perla ya lo que vamos a hacer es reforzar otra vez esta parte para que nos queden todas bien aseguradas ya yo voy a llevar a la parte de abajo voy a hacer un nudo aquí simplemente es pasar por el fieltro teniendo pendiente que no nos queden en la orilla para que cuando cortemos no se nos corte el hilo también vamos a pasar varias veces y ya esto sería un nudo y vamos a cortar lo que yo voy a hacer ahora es que voy a cortar lo más próximo a las mostacillas teniendo pendiente que no se me corte ninguna de las costuras que hicimos en la parte de abajo ya lo que hice aquí fue que coloque mi pegamento y coloque mi topo y ahora voy a colocar lo que sería mi forro aquí yo le hice un agujero para que me pase por el palito y que quede todo tapado y la terminación quede más bonita una vez que ya lo tenemos cortado y todo lo demás miren que tiene el forro ya lo que vamos a hacer ahora es la terminación para evitar que se vean estos lados entonces vamos a tomar dos mostacillas miren que yo salí aquí en la primera mostacilla de las cinco perlas que colocamos o sea de la decoración que le hicimos aquí abajo en la primera perla vamos a tomar entonces dos mostacillas vamos a pasar desde la parte de abajo hacia la parte de arriba que nos quede aquí en la orilla miren y miren como miren como nos queda lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar la aguja por la primera mostacilla y nos debe ir quedando así esta se va a arreglar ya cuando terminemos con esta siempre nos va a quedar así como de lado pero ya vamos a empezar a trabajar para acá vamos a tomar entonces una mostacilla esto también lo pueden hacer el número 8 y serían menos mostacillas las que tendrían que entrar vamos a tomar otra mostacilla pasamos por la mostacilla tomamos una mostacilla vamos a pasar desde abajo hacia arriba y pasamos por la mostacilla y pasamos por la mostacilla vamos a ver espero que se vea bien déjenme repetirlo otra vez tomamos una mostacilla miren dónde estamos vamos a pasar por debajo del forro y el fieltro siempre bien en la orilla pero sin que se nos vaya a salir entonces vamos a pasar ahora miren dónde queda vamos a pasar ahora por la mostacilla vamos a subir solamente por la última mostacilla así tomamos una mostacilla pasamos por debajo siempre que nos vaya quedando la costura de la parte de abajo bien bonita ya que tenemos la mostacilla aquí entonces lo que hacemos es que pasamos la aguja desde abajo hacia arriba vamos a repetir este paso hasta que estemos hasta aquí hasta la última mostacilla de estas cinco perlas una vez que ya llegamos hasta la primera mostacilla aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar cuatro mostacillas y la vamos a poner aquí en el lado vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo solamente que en esta vamos a tomar cuatro mostacillas tomamos cuatro pero solamente vamos a pasar la aguja por una sola y así nos va a quedar ahora vamos a tomar una sola mostacilla vamos a pasarla por la parte de abajo pasamos la mostacilla igual vamos a pasar desde la parte de abajo a la parte de arriba de esa sola mostacilla la última que pusimos y vamos a repetir el paso vamos a tomar cuatro mostacillas más vamos a pasarla así igual vamos a subir solamente por una mostacilla hacemos lo mismo entonces tomamos una mostacilla hacemos lo mismo entonces tomamos una mostacilla más vamos a pasarla por donde se ve mejor por aquí la pasamos desde la parte de atrás hacia la parte de adelante subimos por la mostacilla vamos a tomar ahora una mostacilla y aquí vamos a tomar cuatro mostacillas más pasamos igual hacia la parte de adelante subimos solo por una mostacilla vamos a tomar la parte de adelante vamos a tomar ahora una sola mostacilla y ya este paso sería repetitivo porque vamos a salir igual pasamos por debajo tomamos cuatro mostacillas más y vamos a repetir este mismo paso hasta que lleguemos a esta parte una vez que lo tenemos terminado miren que hermoso queda esta es la parte de adelante y así se vería por la parte de atrás eso es todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntas bye bye